2.000 voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense estarán desplegados en el territorio nacional como parte del plan de socorro de la institución en estas festividades marianas. Vamos a tener activas 63 ambulancias y 16 camionetas para dar atención a todas las emergencias que se puedan presentar. Nuestras filiales, nuestros voluntarios, nuestras voluntarias, nuestro personal está preparado para atender con la mayor calidad, mayor calidez y sobre todo con carácter humanitario a las personas que lo necesiten. Es importante mencionar que en estas festividades marianas se movilizan mucha cantidad de personas. Durante la noche de hoy, en todo el proceso de la gritería y mañana 8 también, mucha gente va a vacacionar, va a las playas y salen fuera de los departamentos, es importante que tomen ciertas recomendaciones. Para el uso de pólvora, que los niños no manipulen pólvora, ante todo. Que si las personas adultas van a manipular algún tipo de pólvora, que no sean bajo el efecto del alcohol. Es importante mencionar esto porque son la mayor cantidad de personas, o de acuerdo a las estadísticas que nosotros presentamos, son las personas más vulnerables a sufrir quemaduras. Pero también se van a manejar, es importante no tomar alcohol, que si va a salir fuera todo o la persona que sea crónica, por favor lleven su medicamento, tomen su medicamento, cuiden a los niños, tómenlos de la mano. En este periodo de gritería que andan de acá para allá, o un vehículo, hay que tener mucho cuidado con ello. Así que si hay algún tipo de emergencia, no deben llamar a nuestra línea gratuita de emergencia, al 128, al asterisco 128, donde vamos a estar dando respuesta. El funcionario aclaró que no tendrán presencia en los balnearios este 8 de diciembre, por lo cual llaman a la ciudadanía a tener precaución al bañarse. Así que si se van a vacacionar a alguna playa, alguna laguna, es importante que no entren a lugares profundos, si no saben nadar, es importante que no entren en estado de ebriedad, que cuiden a los niños, cúbranse del sol, tomen sus pastillas, personas crónicas, porque todo esto también nos va a ayudar a salvar vidas. Noticias 12, Darlene Tellez.